Último segmento de moda para compartir. También Rafinata se despide de la teleaudiencia de Simplemente Corrientes y en este último programa exhibe propuestas para las noches del 24 y 31 de diciembre. Las imágenes muestran a Luna Bernardes, que luce un vestido muy sugerente de microtool color natural en el que se destacan los bordados de lentejuelas opacas en tonalidad cobre y una selección de payettes plateados y nude dispuestos en forma de ondas. Los aros dorados completan esta pasada. La presencia de Mabel Bernardes, una de las propietarias de este espacio de moda, se hace indispensable para mostrar este conjunto de pantalón de gabardina rasada color fucsia que va muy bien con la blusa de gaza blanca de ruedo irregular y espalda blisada. El accesorio de moda es de mostacillas en composté de rosas y fucsias. En imágenes, un conjunto que amalgama, payettes fucsias negros y dorados que se concentran en la pollera mini muy sexy y crepe negro para la blusa con corte de camisa que ostenta delicadas tachas cuya tonalidad se repite en el cinto de eslabones de cadenas. En la vista final vemos un pantalón de gabardina con spandex de corte chupín, ideal para estrenar en la noche del 31 de diciembre. Hace un buen efecto visual con la blusa de encaje en tonalidad aguamarina y la remera básica al tono. Los aros le dan un touch de vivacidad. Un especial agradecimiento a Susena Zapatos que gentilmente colabora con esta producción y que puede encontrarla vía Facebook. Muchas gracias también a Mabel y Agustina que confiaron en este programa para exhibir su colección de temporada.